De aquí del repaso me gustan todo, las profesoras que son así súper amigas y el punto de apoyo que te dan, ese punto de apoyo es que tienen más confianza, te aportan, las profesoras te aportan mucha confianza. Pues me siento, o sea, sería mejor lo que no me siento, porque es que aquí te entran como una montaña de emociones, no me siento sola, sino que siempre tienes al amonito, a las profesoras siempre están contigo y te ayudan a dar un paso más adelante, a que no retrocedas. Lo que hacen las monitoras es ser ellas mismas con nosotros, o sea, hacer como si fuéramos su familia, como si fuéramos su hermana pequeña, son como nuestras hermanas mayores. Pues que en el instituto te dan el tema y si no lo entiendes te aguantas, en cambio aquí están por ti. Y eso, quieras o no, hace una diferencia de un punto de apoyo y de confianza. Entonces te sientes diferente. Yo dentro de unos años quiero estudiar fotografía y poder hacer como un cursillo o ir a la universidad a estudiar fotografía, me gustaría mucho. Pues me ayuda porque si yo tengo un sueño, ellos te van a ayudar a conseguirlo, hagan lo que hagan. O sea, ellos van a intentar hacer todo lo posible para que nosotros podamos dar un paso más adelante y poder conseguir nuestros sueños. Entrar aquí directamente, nada más entrar, me marcó directamente. Porque es que me sentía con alguien con quien poder confiar y poder contar tus miedos. Porque no solo son profesoras para ayudarte, de repaso, sino que también son, como antes he dicho, tus hermanas jaramles. ¡Gracias!